¿Cuál va la situación esa de quererse votar para la presidencia? ¿Ahora sí ya le va a apostar a eso? ¿Quién sabe dónde lo sacaron? ¿No le gustaría ser candidato? Yo no. ¿No le gustaría, señor gobernador? Pues a quién no le gustaría. Pero también se decía que para la gobernatura de la Ciudad de México. Como te digo, sí, creo que sí. A todos les gustaría ir a la Ciudad de México hasta ser presidente, ¿no? Pero no es decisión mía, es decisión de la gente, que ellos son los que toman esa decisión. Señor, no habíamos podido platicar con usted porque va a ser papá nuevamente. ¿Cómo se siente? Bien, gracias a Dios. Todo bien. ¿Será el quinto hijo, será el último o todavía hay oportunidad de otro más? No, ya no, hijo, porque no. Ahorita te voy a decir, abuelito, ya no, señorita. Usted me chispoteó. Oye, señor gobernador, ¿cómo ve la situación que está viviendo Piqué con la canción que le dedicó Shakira? No, ahí yo no me meto. Yo respeto. Yo no me meto en cosas y no opino de otras personas. ¿Usted llegó a conocer a Piqué? No, no lo llegué a conocer. Un día nada más conocí a la señora que vivía en el mundial. Porque estaba con Rafa Marcos, pero no, no tenía el gusto de conocérlo, pero a mí no me ha gustado opinar. Cada quien su vida, cada quien sus problemas. Sí, entonces llevas mucho tiempo en la política, pero ¿qué opinión te merece? Todavía hay gente que dice que los artistas o deportistas no se deberían ligar a la política porque no están preparados. Y ahora que te mencionan esto de la posible o candidatura a la presidencia, ¿crees que necesitas estar preparado para un cargo así? Pues no necesitas estar preparado. Imagínate que llevo casi 6, 7 años en la política, entonces no necesitas estar preparado. Creo que tanto los artistas como los futbolistas somos más honestos que la política. Porque así es, entonces, fíjate que nosotros venimos de trabajo, tanto que los artistas, los políticos, los, perdón, los artistas, los futbolistas venimos de trabajo. Y realmente sabemos lo que es la necesidad de la gente, sabemos lo que es vivir de abajo, lo que es aplicar tierra, lo que muchos políticos no saben. Y tú sabes que hay muchos políticos que por eso está así el país, está como está, por gente como ellos, gente que ha hecho mucho dinero al país, hay gente muy pobre. Entonces, yo siempre he dicho que no es necesario saber de la política, sino simplemente meter gente buena, gente honesta, gente preparada, y realmente los políticos han sido muchos que han querido huesos, ¿no? Quieren, salen de una gobernatura, una de presidencia y están ahí. Esta misma filosofía maneja el exibitado Sergio Mayer, que también quiere contender, él sí quiere un puesto político alto. ¿Qué opinión le merece? Yo respeto, como te digo, cada quien tiene derecho de postularse. Como siempre he dicho, tenemos que sacar a mucha gente de la política que le ha hecho daño tanto al país. Hay gente que se ha enriquecido durante mucho tiempo de serlo. Si es senador, o como te digo, gobernador, o diputado, tenemos que sacar a toda esa gente, que entre gente nueva, hasta chavos nuevos, gente de la política también se necesita. Están chavos que también están preparados. Señor gobernador, usted trabajó, si mal no recuerdo, en una telenovela con Maite Perroni. ¿Usted ha sido así? Sí, ha sido. Bueno, pues ya se va a convertir en mamá. ¿Unas palabras para ella? Y sus felicidades. ¿También ya, igual que usted, hasta su papá, igual ella? Felicidades, que nazca bien su bebé, nos ha sido a esta niña niña, felicidades. ¿Se extendió una amistad entre ustedes? No fue una amistad, simplemente fue de trabajo. Es una muy buena persona. Convivió muy poco tiempo con ella en algunas escenas. ¿Ocupemos que entonces, regresamos al tema de la política, invitarías a los artistas que se animen a contender por un puesto político? El que quiera, tiene la decisión que tome, será bueno. Como te menciono, hay muchos políticos, por eso los odian, porque mucha gente, tanto como política, más como medio artístico, les podemos demostrar que son un hipólico, y como te digo, podemos ayudar a muchísima gente. ¿Y se acostumbra al odio? ¿Se acostumbra al odio que puede generar todo esto? A nosotros los odian, a mí me odian. ¿Y se acostumbra a usted o no le da miedo? No, no me da miedo, ya estoy acostumbrado. Imagínate, yo sí tengo muchos pantalones, hijo, yo no le tengo miedo a nadie, entonces, lo único que le tengo miedo es a la muerte. Se rumora, se rumoro también que Victoria Rufo podría ser la primera dama, la próxima primera dama. Ah, yo no sé. Ahí sí, yo no sé. Ahí cada quien, yo como digo, yo no opino. De hecho, Eugenio Derbez decía que como que ya no le gustaba mucho que fueran primeras damas actrices. Yo no sé, ahí cada quien, cada quien su rollo. ¿Tú cómo viste justamente ese desenvolvimiento que fue muy criticada, pues, que Angélica Rivera en esta parte? Porque no se le fue muy criticada de los gastos, los lujos que tuvo. No, hijo, yo no me meto ahí. Yo respeto a la señora y yo no me meto. Yo ahí sí no me va a sacar, este, porque no me voy por final de la gente, cada quien su vida, cada quien su problema. Y yo no me meto. A mí no me pregunto ese porque nunca me voy a ser el crimen de una persona o de otra persona. Ven, gobernador, ¿le gustaría hacer un homenaje a Doña Carmen Salinas? Mira, yo tengo una, un descanso, este, una muy buena comunicación con ella. Pero, pues, este, el homenaje se lo debe hacer de su familia. Señor, ¿y ahora cómo ve el nuevo director técnico de la selección mexicana? ¿Usted quería ser director, le gustaría, o lo buscaron? Algún día, algún día, este, me encantaría regresar al fútbol y ser director técnico. ¿Lo buscaron en esta ocasión para...? No, 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 no me buscaron. Mira, yo ya lo he dicho muchas veces y es que yo no me caso con la política. Si se da bien lo de, como tú dijiste, jefe de gobierno o hacer unas cuentas o una presidencia de la ruta, si se da, qué bueno, si no me regreso al fútbol, porque yo no soy igual que los políticos, andar buscando huesos. Si se da, bienvenido. Y si no, me regreso al fútbol, yo no tengo ningún problema. Como se lo he dicho siempre a ustedes, a la prensa, a la gente, si se da en la Ciudad de México, si se da la presidencia, qué bueno. Y si no, me regreso al fútbol, yo no estoy casado y buscando huesos como otros, porque terminan de senador y andan otra vez sacando otro huesito y otro huesito, no tienen llenadero. Entonces, si se da bien, si no, pues me regreso al fútbol.